En completa normalidad transcurrió en Bello la consulta del partido Polo Democrático Alternativo. 2.833 vellanitas se acercaron a las urnas en las 91 mesas que dispuso la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hemos estado recorriendo los distintos puestos, que son 30, todo el municipio, inclusive la zona rural, y realmente todo ha transcurrido en perfecta calma. Los jurados de votación cumplieron con la cita en la que muy pocos ciudadanos ejercieron su derecho al voto. Realmente por mesa están inscritas y habilitadas muchas cédulas. En nuestra mesa hay un aproximado de 6.000 cédulas habilitadas para votar, pero de la cual hay un mínimo porcentaje. Solo han venido 20, 22 personas aproximadamente a acercarse a hacer el uso de su derecho y de votar. Eso es mínimo. Realmente la gente también nos ha dicho que por qué no han anunciado. Parece que hay mucha desinformación y no conocían realmente qué tipo de votación era la que se iba a hacer hoy. El gobierno modificó el horario de la ley seca que en el territorio nacional comenzó el domingo a las 6 de la mañana y finalizó hoy en horas de la mañana. El día, sábado, en horas de la tarde cambia la norma. Eso a nosotros nos obliga a hacer un llamado a los comerciantes informándoles que ya la ley seca no iba a hacer desde el sábado a las 6 de la mañana, sino el del domingo a las 6 de la mañana. Despedimos el respectivo comunicado con copia de la Policía Nacional con quien se coordinó todo. Igualmente le informamos a los comerciantes para que ejercieran su actividad económica. 418.532 personas votaron a nivel nacional en la consulta del polo, de los cuales 49.772 votos corresponden al Departamento de Antioquia. Nosotros los acompañamos con espacio público, con personal de la Secretaría de Gobierno y con Policía Nacional, garantizando que una transparencia y que las reglas de la democracia sean sanas, sean transparentes para toda la ciudadanía.